Hola que tal amigos, bienvenidos a su noticiero de todos los youtubers ecuatorianos, espero que se encuentren super bien, antes de seguir con el video empezamos con la intro. Unas pequeñas clases y estoy en unos terrenos de medio secos, bueno yo lo conozco así cuando es la tierra amarilla, nosotros tenemos tierra negra, por cierto quería contarles que mi mami el video que publicamos ayer del comiendo comidas en la playa está en tendencias número 2, Dios se lo pague en serio por tanto apoyo de todo corazón. Un Dios se lo pague a todos. Chula, chula patita, chula patita, chula patita. Hay perdoneme que confundí con un pedazo de caca. Ay no te preocupes amiga, los accidentes pasan. Y bueno amigos esperamos que les haya gustado el video Si quieren estar informados de todo lo que hacen los youtubers ecuatorianos Te recomendamos que te suscribas y actives la campanita Pero bueno yo soy Joan y hasta el próximo video Chau